Bienvenidos de nuevo a Brildor, tu canal favorito de personalización. En anteriores vídeos te mostramos cómo crear tus propios sellos personalizados con una máquina láser. Hoy te enseñaremos cómo crear otro tipo de sellos, unos fotos sensibles que podrás crear en segundos. No perdamos más tiempo y empecemos. Crear sellos con una máquina láser es una opción muy interesante, pero dependiendo del nivel de detalle puede ser algo lento. Te vamos a enseñar otro método para crear sellos de forma muy rápida. Necesitarás una impresora láser, una máquina para sellos, papel sulfurizado y film especiales y una almohadilla fotosensible para sellos. Veamos cómo funciona. Imprime tu diseño en blanco y negro en el papel sulfurizado en una impresora láser. Es importante que tenga buena intensidad del negro. Abre el soporte que incluye la máquina y coloca la almohadilla sobre el cristal. Corta un trozo de film del tamaño de la almohadilla y colócalo sobre ella. Finalmente pon arriba el diseño centrado en modo espejo. Cierra el soporte asegurándote de que está todo correctamente colocado. Ponlo en la bandeja y cierra la. Enciende la máquina y ajusta la potencia de exposición. Nosotros usaremos 400. Pulsa Set. Vuelve a pulsar Set para ajustar el número de exposiciones. En este caso usaremos 4 pero es interesante que hagas tus propias pruebas y veas las diferencias. Pulsa el botón Start y verás que cuando llegue al voltaje correcto se realiza un destello. Volverá a repetirlo tantas veces como hayas programado. Saca el sello del soporte. Puedes ver como ha quedado en relieve la zona tapada por el diseño. Ahora debes colocar la almohadilla en la empuñadura. Para sacar la almohadilla para afuera gira el engranaje de la empuñadura. Abre el bote de tinta y esparcela por el diseño generosamente. Puedes hacer varios colores pero debes ir con cuidado para que no se mezclen. Debes dejar unos minutos para que se absorba la tinta. Luego usa una servilleta para retirar el exceso de tinta y ya tienes el sello listo. Dispones de varias formas disponibles y varios colores de tinta para crear sellos únicos. Como te habíamos avisado puedes tener sellos autotintados en muy poco tiempo y además de forma muy económica. Este tipo de productos son perfectos para eventos, ocasiones especiales, información sobre tu negocio e incluso para scrapbooking y manualidades. Todos los productos del vídeo los puedes encontrar en Brildor.com Esperamos haberte ayudado con este contenido. No te vayas sin darle al like y suscríbete si aún no lo estás porque seguimos creando nuevos vídeos que no te quieres perder. Síguenos también en nuestras redes sociales donde podrás enterarte de ofertas, novedades e ideas de personalización. Nos vemos muy pronto. y